¿Qué sorpresa está la vida? Encontrarte en plena calle Fue una chispa en mi equilibrio Dinamita que estalló Te encontré un poco más flaco Fue mirarte, derrumbarme Te creí, asunto olvidado Otra vez me equivoqué ¿Cómo te va, mi amor? ¿Cómo te va? ¿Eres en silencio la pregunta entre tú y yo? ¿Eres feliz? ¿Vives sin engañar? Porque a mi puerta el amor nunca volvió Fue el encuentro tan pequeño Que no pude sincerarme Y decirte te he extrañado Como nunca imaginé Desde entonces como espuma Crece un miedo a quedar sola ¿Por qué no he encontrado a alguien que me llene igual que tú? ¿Cómo te va, mi amor? ¿Cómo te va? ¿Cómo te va? ¿Cómo te va? ¿Cómo te va? Era en silencio la pregunta entre tú y yo Entre tú y yo Eres feliz Eres feliz Vivir sin engañar Porque a mi puerta el amor nunca volvió Porque el tiempo ha sido aliado Madurando este querer No debimos separarnos No debimos separarnos Un error Ahora lo sé Ahora lo sé ¿Cómo te va, mi amor? ¿Cómo te va? ¿Cómo te va? Era en silencio la pregunta entre tú y yo Entre tú y yo Eres feliz Eres feliz Vivir sin engañar Porque a mi puerta el amor Nunca volvió Nunca volvió Nunca volvió Mi amor Ay, 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 ay Ay, 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 ay Oh, oh Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Gracias.